¡Hello! ¡Ay, yo! Preocupada. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo bien. Mientras estaba esperando por ti, le estabas hablando a las personas acerca de Toronto RDTV, que todas las personas que tengan algún conocimiento, algún emprendedurismo que venga y se ponga en contacto para que la comunidad lo vea. Hay pocas personas, pero tú sabes que esto se queda grabado, o sea que esto es para más. Tú sabes que a esta hora están muy fuertes los likes. Hay mucha persona ahí haciendo live, entonces, pero nada. ¿Cómo estás, Jen? Todo bien, gracias a Dios. Estamos bien, estamos bien. Todo bien. Bueno, para empezar, voy a hacer una breve introducción. Lo voy a leer y lo tengo yo aquí. Ok. Especima introduciendo. Entonces digo, hoy jueves 22 de abril estaremos conversando con Jenny, la cual es una joven madre y esposa radicada hace dos años en la ciudad de Toronto, Canadá. Ella misma nos contará más adelante bajo cuáles circunstancias tomó acción y empezó a hacer pasteles en hoja hasta desarrollar su emprendedurismo. También le quiero recordar que este es un espacio que está disponible para cualquier emprendedor. Sin más que agregar, les presento a la persona detrás de la marca, Morena Mía. Hola, muchos no me conocen. Soy Morena Mía. Muchas personas no me conocen. Creen que detrás de Morena Mía es un hombre o no, no, no tiene idea. Como una morena. Exacto, una morena en sí. ¿Y por qué le pusiste Morena Mía? Mira, Morena Mía nació en República Dominicana. Wow. Sí. Morena Mía estaba por poner un negocio allá en República Dominicana. Andábamos buscando un nombre. ¿Un negocio de qué? ¿De comida también? De comida. De comida. Era como un negocio de pizza, comida rápida. Ok. Entonces, él sentado un día, ¿qué nombre queremos? ¿Qué nombre queremos? Y dijo él, Morena Mía. Yo dije, me gusta. Ah, ok. Pero mira esto qué bien. Morena Mía. A mí me gusta el nombre Morena Mía. Sí, es muy contagioso, como muy de nuestras raíces y me gustó. Claro. A la primera me encantó. Claro. Aquí tengo que decirle hola a todos los que llegaron. Tengo a Samira, Nicole, Alvin. Creo que también de tu... Si tú ves gente tuya, dile hola a toda esa gente que apoya al, no se llama PYME, como al... ¿Cómo se llama la gente que está empezando? Que no son... Sí, pequeña empresa. Entonces, vamos con las preguntitas que tengo aquí. Entonces, dice, ¿bajo qué necesidad que identificaste en el mercado decidiste lanzarte? O sea, con pastel en hoja. ¿Por qué pastel en hoja? Mira. Mira. Eso tiene una historia. Detrás de todo hay una historia. Eso surgió en un diciembre, un 24 de diciembre. Wow. Yo estaba preparando mi... Tenía invitados a la casa y tenía todo mi menú ya armado, pero me hacía falta mis pasteles en hoja. Eso no se puede quedar en ninguna cena dominicana. ¿Qué pasa? Que yo dije, pero... Entonces, empecé a... Con mis amistades, que tenía mucho tiempo ya aquí, otras no. Y le pregunté que si sabían de alguien que vendiera pastel en hoja, porque yo quería. Otras me dijeron que no sabían, que no conocían. Otras me dijeron... Una en particular me dijo, bueno, yo combí pastel en hoja en diciembre... En el diciembre pasado porque yo lo hice. Pero ahora mismo no voy a hacer, no tengo tiempo. Si no, te diera. Con mucho gusto. Y yo, pero dime, ¿dónde tú conseguiste los materiales para yo hacerlo? Y así fue. Ella me dijo dónde conseguía las hojas, la abija que se utiliza para darle color. Ella te asesoró prácticamente. Te dijo todo, todos los ingredientes. ¡Qué bien! ¡Mira qué buena amiga! Sí, ella me dijo todo. Y así mismo empecé yo a buscar video en YouTube, asesorarme, a saber cómo... Porque no sabía. No sabía cómo se hace un pastel en hoja. No tenía ni idea. Yo sabía que sí, que se guayaba todo, plátano, que yautía y eso. Pero en sí no tenía como la noción completa. Me puse y me asesoré en YouTube, busqué video. Y yo dije, bueno, ¿cuánto lo hago yo? Este diciembre. Claro, claro que sí. Porque yo entiendo que la cocina no es para todo el mundo. No. Cada quien entiende. Dice, ah, no, si ella lo ve en YouTube, también yo lo puedo hacer. Sí, usted lo puede hacer una vez, pero quizá no tenga el tiempo. Si tiene muchacho, mucho menos. O sea, no va a tener tiempo. O sea, que para la gente que esté viendo aquí, no quiere... Porque los entrepreneurs, o la gente que emprende, siempre busca información externa. Y siempre he mencionado YouTube. Y entonces, lo que quiero explicar es que por eso no tiene menos validez el producto. No. Para nada. El deseo de a ella hacerla. Yo soy malísima para la cocina. Y a mí me gusta YouTube porque yo creo contenido para YouTube. Pero en la cocina, no. No. Y tú, ¿qué haces para telenoja? Yo sé que yo te voy a hacer para telenoja. Porque no... Exacto. No, no hago para telenoja. Sí, yo... Después que tú me hagas esa historia, yo quiero que tú me contestes cómo es el proceso de hacer para telenoja. Para que la gente entienda. Pero termina tu historia primero. Que está muy buena. Sí, como seguía diciéndote, yo busqué asesoría en YouTube. Pero tú le pones tu sello de tu marca. O sea, tus sazones, tu punto. Eso es lo que quiero decir. Tu punto. Tú le pones tu punto, tu sazón, tu gusto. Como dice Samira y Samira Taktou. Que dice que al que no le gusta cocinar como a ella. O sea, cocinar es un arte. Señores, le cuento que a mí no me gustaba la cocina. A mí, yo en mi casa, eso era como el Diablo de la Cruz. Ayer tenían un live hablando de eso. Y yo le dije eso. A mí no me gustaba la cocina. En Canadá a mí me ha transformado totalmente. Porque yo no cocinaba. Mira, si mis hermanos ven eso, dicen, no, eso era arroz con huevo o huevo con pan. Bueno, se van a sorprender cuando vean esto, entonces. Sí. Bueno, entonces, sígueme con el cuento de la preparación y después el proceso de cómo se lo puse el lenguaje. Mira, primero hay que buscar los víveres. Se usa guineo, plátano, yautía y la uyama. Tú vayas todo eso. En mi caso, yo tengo una procesadora. Yo lo proceso todo. Y después, en el caso de los plátanos, le doy una pasadita por la licuadora primero para que quede esa textura suavecita y eso. Después de ahí... Yo no me estoy escuchando, pero sí. Después de ahí, empiezas tú a sazonar tu masa, a darle su gusto, a ponerlo en sabor para... Porque aparte de que el relleno, el relleno tú lo cocinas aparte como una carne normal. Tú la cocinas. Entonces, en la masa tú tienes que darle su gusto. Tienes que ponerle su punto. ¡Wow! Yo hago el licuado. Yo licuo, como dicen en nuestro país, en República Dominicana, el recaíto. ¿Cuál es el recaíto? Yo no lo había escuchado. Yo licuo la verdura, el ají, la cebolla, el ajo. Ok, ok, ya. En Puerto Rico le dicen como un sofrito, algo así. Exacto, el sofrito. También le dicen sofrito, también. Ok, le dicen sofrito. Licuo todo eso, y con eso yo sazono la masa y sazono la carne. Y eso le da un gusto que todo el que lo ha probado le ha gustado. ¡Wow, wow! No, ahí vi una que dice, dice Luis Felipe. Ah, Felipe. Ah, dice los mejores, los pasteles más buenos de todo Canadá. O sea, ya saben. En Jalifa. Él vive en Jalifa. ¡Wow! Vino de visita a Toronto. Yo estaba en un plate de sobon promocionando mis pasteles. Y él estaba ahí y lo probó. ¡Oh! De momento él estaba de paso. Antes de irse, se llevó dos docenas y media. ¡Wow! ¡Wow! Mira eso. No, yo voy a tener que ir donde tía, porque es el patele. No, ven, ven, ven. Después voy a hacer un... Después voy a hacer un review. Pero creo que va a estar bueno. Va a estar bueno ese review. Hola, la gorda Montenegro de Quebec. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Wow! Pero es un proceso. Ya saben cómo ser ese proceso. Sí, es todo un proceso. Después que tú tienes todo eso preparado, entonces vamos con la hoja de plátano. Ah, sí, verdad, verdad. Que tú ponen la hoja. La hoja de plátano, tú la cortas a la medida que vaya a preparar los pasteles del tamaño, la marea, la estufa, y la conserva ahí. Es como una pasadita en el fuego, como una pasadita en el fuego, para que la hoja se maneje mucho mejor, para cuando tú la dobles y eso. ¿Y eso no coge como un saborcito ahumado o no? No, 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 no se le queda nada. No, 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 como estilo barbecue. Perdón, tú sabes que yo no soy de cocina. O sea, tú estás haciendo preguntas y yo creo que hasta estúpida, creo. No, no, no. No, para nada. Ah, pero entonces un proceso. ¿Cuánto duras tú en ese proceso? ¿Un día, dos días? Bueno, yo primero, en un día yo, porque yo no hago todo el proceso en un día, porque es muy largo el proceso. Yo, bueno, si tengo muchos pedidos, pues yo lo que hago es que en un día corto todas las hojas, las mareo y las congelo. Ok. Es un proceso de un día. Exacto. Otro día hago la carne, la sazono, la preparo, todo, y la entro a la nevera. Y un día yo hago la masa. Pelo todos los víveres, los procesos, todos los sazono, y la consuelo en la nevera. Después... O sea, espérate. Más o menos, y hablando así como dominicano, como lo locura, ¿cuánto plátano tú pelas? Para saber, porque nosotros días, con mi amiga Nicole, estábamos haciendo un sancocho, y estábamos haciendo una carrera de pelas plátano. A sinceridad, el plátano era entero, pero yo me llevé como la mitad, porque tú sabes que yo no sé pelar el plátano. Es un desastre. Yo no... Yo creo que tú compras un plátano y tú utilizarías la mitad, porque la mitad... La desecharía. La desecharía, sí. ¿Cuánto tú pelas? Bueno, en cada masa, yo pelo, vende guineo, cuatro plátanos, y más o menos media libra de yautía y media libra de... de... de aullaba. Ok. Ven... Cada masa, o sea, ¿cuánta masa tú vas? Depende del pedido. Si tengo muchos... Si tengo muchos pasteles, si tengo como en diciembre, en diciembre yo vende casi... Más o menos en diciembre, que tú pelas plátanos casi diarias. Cuatrocientos pasteles en hoja tuve yo que hacer en diciembre. O sea, eso es más o menos cuánto plátano tu pelas te. ¡Uuuh! Pelé mucho. Hola, mi hermano, ingeniero Marte. Hola. Hola. Guau, ya saben que esto es una labor... laboriosa. Muy grande, sí. Sí, pero eso... eso es porque ya es orgánico a nivel de casa y todo eso, pero ya cuando ya es un negocio grande ya, hay máquinas que te pelan el plátano, hay máquinas que te procesan todo y tú nada más tienes que envolver y ya. Pero no es lo mismo el saborcito ahí pelado. Que eso es lo que se está buscando, el sabor criollo, porque ya cuando es industrializado, tú sabes que no es lo mismo. Entonces estaríamos comiendo comida canadiense que no... sin sabor. ¿Me entiendes? Bueno. Y por eso es que este tipo de emprendimiento siempre encuentra apoyo, porque lo que uno está buscando es su saborcito dominicano. Exacto. ¿Me entiendes? O de su país, porque todas las personas que saben cocinar de su país siempre hacen su plato típico, porque uno siempre está buscando... Aquí es muy difícil. Y si tú lo encuentras estilo jamaiquino, que no es lo mismo, tiene ingredientes, puede ser similar, pero cuando se sabe que es de uno, o sea, de una compatriota que lo está haciendo, es diferente. Sí. Mira, aquí yo he encontrado los sazones y hago mi comida dominicana. Yo hago mi arroz, yo hago mi habichuela, yo hago mi carne, yo como comida dominicana. En mi casa se come comida dominicana. Qué bien. Yo trato de comerla, pero el arroz trato de eliminarlo un poco por el tema de que uno coge libras, pero este es otro tema que no tiene que ver con los pasteles en hoja. Entonces, aparte de los pasteles en hoja, sé que tienes dulce en tu catálogo. Y también hago dulce de coco, que así decía Luis Felipe, el dulce de coco. Sí, sí, ahí lo vi, pero aguanté ese comentario para ahora. Cuéntame de eso, cuéntame. Bueno, el dulce de coco también tiene su historia. A mí me gustan mucho los dulces, me fascinan. Y un día yo dije, bueno, tengo un deseo de comer dulce de coco, o algo así. Y dije, cómprame el coco, que me voy a poner a hacer coco. Me voy a poner a hacer dulce de coco. Y el primero no salió tan bueno. El segundo tampoco. Un poco. El tercero ya sí, ya salió bien como él. Entonces, lo que sí yo me recomendaron, anota todo, anota todo. Como una receta. Como una receta. Como una receta. Para que no se te olvide y te vuelva a salir igual. Y así, así anota todo. Y así, así el proceso. Y entonces, explícame, o explícanos, el proceso del dulce de coco. ¿Cuánto tiempo te toma? ¿Qué tipo de coco? Porque hay un coco seco, y un coco que si no está o no está, que tiene agua, no tiene agua, no. No, el coco, el coco, el coco normal, el que tiene agua, el que tú compras, que es seco, que dicen que el coco seco, ese mismo. Tú le saques el agua, tú sabes que tiene sus orificios, tú le saques el agua. Después que le saques el agua, entonces, le quita el caparazón duro que tiene, del coco. Después de eso, le quita toda la costra de, de, que deja de ir. Ay, te están pidiendo de libre, ¿Y ya? Ay, 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 te la están poniendo dura. Hola, Noelia. Ay, Noelia vive en Florida, y ella está loca por probar esos pasteles en Goja. Cada vez que subo fotos, me dicen, pero tú me vas a matar. Lástima que no haya delivery de comida. Me dice cada rato que cuando abrieron los aeropuertos, que ella viene y lo busca y se va. Pues bien, como te seguía con el dulce de coco, después tú le quitas toda la, 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 la parte oscura, que queda del coco. Después, yo lo hago en la licuadora, lo licuo, lo licuo, hasta que quede como, también se puede hacer en una procesadora, pero me gusta más en la licuadora. Hasta que quede como, como las boronas, las boronas. Ok. Como del, del dulce. Entonces, ahí lo llevamos al cardero. En el cardero, eh, le damos su colorcito con la azúcar, le damos su, primero cocinamos el coco. Cocinamos el coco, le damos unos cuantos minutos con azúcar. Después de ahí, empezamos a echar las leches. Le echamos las leches, la primera leche. ¿Qué leches tú utilizas? Leche carnation, entera, tres por cento. Yo uso de las dos. Leche entera, y después para el finacha, para darle el último toque, con su leche carnation. Wow. Un proceso también. ¿Y cuánto dura ese, ese, esa producción de este dulce de coco? Dura una hora. Día, o sea, tres horas, cuatro horas. Una hora. Ah, una hora. Pero, y entonces, de esa hora, dependiendo de lo pedido, ¿tú cuánto sacas de ahí? O sea, la producción. Bueno, yo hago, en un cardero, cuatro cocos. De esos cuatro cocos, yo saco cuatro potes de dulce. De medio litro. Ok. O sea, es puro coco, porque hay gente que como que echa una cosa y lo mezcla. No, no, es coco, coco. Todo coco, y leche, y azúcar. Ay, hasta yo estoy en to... Ay, Anoelia, no digan los secretos, que lo copien. Mira, si tú supieras, uno puede decir los secretos, pero, el secreto es esto. El punto lo tiene uno. Porque yo, puedo seguir la receta, pero, no me sale, quizá me puede salir un día, pero, si la gente no tiene eso. No. Puede. El punto. Imagínate tú, todos esos libros, de recetas, y todo eso. Sí. El que no da para cocina, dobra para cocina. Yo le compro a ella, yo te compro los patas de lenguja, que me gustan, me gustan los patas de lenguja. Realmente. Ya, ni un beso para ti. Y, ¿dónde que te están escribiendo? Porque no lo veo. Ay, que el mío está como medio lento. Ay, entonces, háblame, volviendo al pata de lenguja, ¿qué tipo de variedad tienes? Bueno, yo tengo, de plátano y de yuca, esa es la masa. Entonces, los rellenos, tengo de pollo, tengo de carne de res mechada, de esas que, que son de flecadita. Oh, sí. Se le dan mechada, sí, en nuestro país, en República Dominicana. Y tengo también, queso crema, tengo queso crema, tengo pollo, queso crema, y ahora recientemente sacamos de bacalao, que eso ha sido un boom. Eso es buenísimo. Hay que probar ese bacalao. Eso es buenísimo. Y, tenemos esas variedades. Entonces, tenemos carne de? De polo. Res mechada, carne de, carne de res molida. Molida. Queso crema. Queso crema. Pollo, queso crema. Y bacalao. O sea, tenemos seis. Seis variedad. O sea, es, wow. O sea, ahora que me, ahora yo digo, wow, porque yo nada más creía que eran tres, pero seis. Sí. No, mi amor, pero, eso está súper. Sí. Está súper excelente. Más, un, un dulce, que es de coco. pesado. Ok, o sea, que las personas que están viendo, pidan sus, son seis variedades de pasteles, más un, un postre. O sea, mejor de ahí se dan. Yo, yo tuve, yo tuve una persona que me ordenó, eh, de todas las variedades, en diciembre. Yo lo quiero de todas. Dame, seis de cada uno. guau, no, hay que probar de que se sabe, y así está bien. Sí, mira, tenemos de yuca también. Ah, mira, de yuca, de yuca y qué más? De yuca y de plátano. De yuca y de plátano, sí, porque el, el de yuca, yo creo que he probado de yuca. No creo que he probado de yuca. Pero si no lo he probado, lo he probado de todo el mundo, el de yuca. Entonces, ¿cómo la gente se puede comunicar contigo? Ya que todo el mundo está como emocionado, ¿cómo da tus contactos para que te hagan la orden? Me pueden seguir por Morena Mía, RD, estamos en Instagram por ahora. Por ahí me pueden ordenar, y a partir de ahí, hay un, hay un link que te lleva a mi WhatsApp, y ahí hablamos, eh, más. Ok. Entonces, la gente te puede pedir, ¿cuál es el mínimo de orden? Eh, media docena. Media docena, y de media docena para arriba, ya ilimitado. Exacto. Ok. Entonces, muéstranos la, en paquete, la paquetería, cómo es, y todo. Eh, yo, cada quien cuando empieza su negocio, cada quien le pone su, su, su sello, su marca. Para mí, eso fue lo más, eh, chulo, y me lo encontré súper cool, y que la gente le gustó. Eh, por cada, a cada, a cada ocasión, por ejemplo, en Navidad, yo le pongo su Merry Christmas, esta es una bolsa de una bocena. también le pongo su etiqueta, y también le pongo su, 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 de acuerdo a la, a la temporada, le pongo también su, su diseño. Aquí, en la etiqueta, yo le pongo su, sus instrucciones, y ahí está toda la variedad. con, muy bien, con su descripción, de cómo hacerlo, el, el, inmediatamente que, cómo hervirlo, y todo. Exacto, cómo hervirlo, eh, cuántos minutos tiene que darle de un lado, y cuántos minutos tiene que darle del otro. Muy importante, muy interesante. Y de acuerdo a su, a su época, yo le pongo su, su, su detallito. O sea, que si quieren regalarle cumpleaños, uno pastel en hoja. Exacto, yo también se lo pongo, no hay problema. Eso es como mi, mi sello personal, que cada quien debería, porque, no solo yo hago pastel en hoja, muchas personas aquí hacen pastel, pastel en hoja. Sí. Yo no lo sabía, pero inmediatamente me involucré en esto de, de los pasteles en hoja, hoja, ya conozco muchas personas que lo hacen, y que tienen su, su, su personas también, su gente, que la siguen y todo, y que le piden. Claro. Pero, eh, cada quien se va con lo que le guste. Claro. Cada quien tiene su, cada quien tiene su, su favorito. Entonces, ese es como mi, mi sello personal, que yo le pongo a cada, a cada. No, es muy chulo, me gusta el hecho de tú poner la descripción, eh, cuánto tiempo se debe dejar, me imagino yo, los ingredientes, si tiene una descripción de los ingredientes que están, que tiene ahí. O sea, para mí, está, un producto digno de, de consumir, porque se está viendo lo que se está consumiendo. Exacto. me gusta. Me gusta. lo identifica. Pero me encanta. Eso es como, como tipo industrializado, como una ingeniera industrial. y casi, y recientemente sacamos nuestro mini, para, para evento, buffet, mini buffet, ya sacamos nuestro mini. Ay, pero mira, es tan chulo. Si tú tienes un evento, eh, y no quieres, y no quieres esto tan grande. Claro, no, si es verdad, porque a una vez, las personas lo desperdician. Exacto. No, porque también, si tú eres inteligente, tú, compra de esto, bueno, lo partes por la mitad, pues ya es una mitad, y así. Pero, vamos a dejar a la persona, ¿no? Es lo mejor. Ay, Jenny, tú eres muy chula. Para que la gente entienda, ¿quién es Jenny? Un poquito, dinos, ¿cuál es tu profesión? Porque, es el emprendimiento, ¿no? Ediciano, porque a mí me gusta, cocinar, y yo sé cocinar. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy médico general de profesión. No, no soy cocinera, no soy chef, no soy nada de eso. Soy médico general de profesión, con un diplomado en auditoría médica. Me fascina mi profesión, pero, al mirar para Canadá, tú tienes tu propósito, profesor, y ahora mismo no la estoy ejerciendo, no la estoy ejerciendo, pero sí, en un futuro sí quiero estudiar, quiero seguir emprendiendo mi medicina, lo que me gusta, lo que estudié, pero por ahora estoy haciendo una pausa, y como estoy en esta pausa, y tengo mis niños muy pequeños, tengo uno de tres años, una de seis, tengo que quedarme en casa, pero ya más adelante me integro. Claro que sí, esa es una historia digna de contar, porque sé muy bien que mucha gente se va a identificar, y también te van a apoyar, porque, o sea, las personas que miran para acá, siendo médicos, o con profesiones así, tan, sí, tan fuerte, necesitan aquí, como quien dice, empezar desde cero, estudiando. Sí, eso es un inicial desde cero que. Exacto, entonces, no es como una carrera administrativa, que la carrera administrativa la lleva muy suave, déjeme decirlo, que simplemente se van al college, hace un, dos años, yo soy mercadóloga, me pasó lo mismo, y se inserta al área laboral normal, pero ya si es médico, o un ingeniero, tiene que venir para acá, bajo la regular, para la, bajo la, la regularidad. Sacar su licencia, para el ejecrito. Y eso toma tiempo. Entonces, gracias Jenny, por abrirte y decir, y contarle a toda esa gente que están aquí, para que sepan que tú, por eso lo dije, una joven madre, que, con un emprendedurismo chulísimo, buenísimo, y tienes una historia detrás, muy, yo no sé, ni qué buscar qué palabra, porque, oye, después que yo estudié medicina, tantos años, eso, eso hay que buscarle una palabra especial, pero, vamos a continuar, con mis, para las preguntas, ya tú no mostraste, entonces, ya que estamos en esa onda, ¿qué tú no les puedes decir, o sea, para que la gente que no está viendo, con qué, qué les puede decir a ellos para empezar a accionar, o sea, el trigger para tú decir, ok, ya, ya me sé todo, me voy, me voy, me voy, me voy a lanzar, que no tengan miedo, lo primero, que no tengan miedo a lanzarse, y si, por ejemplo, se lanzan a un negocio, y el negocio no le sale bien, pues, que sigan buscando, sigan buscando, lo que sí le, le apasiona, lo que sí le gusta, y lo que sí le sale bien, pero es peor no intentarlo, que después decir, ay, mira, no lo intenté por esto y por esto, pero es bueno que sigan buscando, lo que sí le apasiona, sí le apasiona algo, porque cada quien tiene su, su pasión, cada quien tiene, le gusta algo, entonces, lo primero es, no tengan miedo, no tengan miedo lo primero, láncense, si no, si no se dio, pues sigan intentando, sigan intentando, porque, eso es lo más importante, la perseverancia. Y la gente que tiene, tú que tienes hijos, a esa gente que tiene hijos, que no sabe, que se escuda, por los hijos, ¿qué te dice a esa gente? Pero mira, ese es un, ese es un tremendo lío, porque, como dicen por ahí, cuando yo tengo peritos grandes, que ellos, principalmente el más pequeño, y yo, mami, que mami, que mami, que mami, que mami, yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Nada, paciencia, paciencia, y lo más importante, es que tú tengas ayuda, porque mi esposo, me ayuda muchísimo, somos un equipo, somos un equipo, cuando nos ponemos a hacer los pasteles, él hace una cosa, yo hago otra, y así, cuando yo lo estoy envolviendo, que mayormente soy yo, él se ocupa de los niños, y yo sigo trabajando, y cuando tenemos pedidos grandes, entre los dos nos ponemos, y él me lo, me lo sirve, yo lo, lo envuelvo, él me lo sirve, y yo lo envuelvo, así que, es un equipo. Qué bien, qué bien, eso es importante, porque cuando se tiene pareja, que se involucren, porque así, la carga va en equilibrio, y va menos pesada, menos pesada, pero, a los que no, actívense, motívense, perseverancia, que algún día, o sea, ahora es el momento de pegarla, porque estamos en medio de pandemia, y este momento de tú, decidir, y lanzarte, porque, la gente está como, tan, enfocada en el, en el virus, que si, se va mal, tú le echas la culpa al virus, pero, es como una manera, como que, ok, como que, me, me funcionó, no me funcionó, ahora es el momento de prueba. Exacto. Ahora es el momento de prueba. Yo entiendo, de que si, alguien tiene alguna pregunta, por favor, que la haga ahora, porque, hemos, abarcado todo, yo realmente, me ha gustado, esta dinámica, hablar contigo, tan bella persona, tienen alguna pregunta, que se me haya ido, háganla, por favor, lo haces muy bien, y eso, que no sabías de la, ah, esa es la amiga tuya. Ella me invitó a un like, yo dije, ay, no, como que me daba pena, y me dice, y ahora, miren lo bien que lo hace. Por favor, pregunte, a ver, pueden pedir mitad y mitad de los pasteles. Sí, déjame ver, alguien, Rob, ah, eh, Euli, tú me escriben, para ver si tengo la variedad, porque siempre, en la nevera, yo siempre, ah, yo vendo pasteles el año entero, no nada más en diciembre, no nada más, haciendo desgracia, no, el año entero, tú me llamas, o me escriben, y me preguntas, qué variedad tengo, y si no la tengo, pues, te doy un día, para, para hacértelo. Ok, es otra cosa, que se nos, me pasó a mí, como, cuando ellos te hacen la orden, tú das delivery, o la persona va donde ti, o se juntan, o acuerdan un lugar, un punto medio, o cómo es la entrega de, del, de los pasteles. Sí, yo hago delivery, de, obviamente, yo le pregunto, que si quiere delivery, o lo pasa a buscar por casa, obviamente, el delivery, tiene un costo adicional. Ok. Hay personas que, no quieren delivery, pues, vienen a la casa, y lo buscan, y yo se lo entrego. Tú estás por, North York. North York, eh, Bayview Comestia. Bayview Comestia. Ah, ok. Está bien ahí, la mayoría de la gente, están por esa, por ese, lo, lo comen, lo que come patele, están por ahí, por esa área. No crean, mira, han venido desde, Hamilton, a buscarlo, aquí, a mi casa. Sí, bueno, sí. Yo creo que voy a ir, este fin de semana, a buscar mi patele, y a comérmelo, bueno, me lo vas a tener que bajar, porque como estamos en pandemia, no lo vas a poder comer en tu casa, pero, no sé, me lo, yo no lo vendo cocinado, o sea, yo no lo vendo hervido, yo lo vendo congelado. Oh, o lo vendo congelado, ah, ok, bueno, guárdame como tres o cuatro, de toda la variedad, que lo voy a probar, para hacer un review, después de ahí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Antes, aprovechen ahora, antes de que Jenny, acerca del dulce de coco, acerca del dulce de coco, también, como tú siempre, si haces dulce de coco, el año entero. los dulces de coco, yo lo hago, si tú me lo ordenas, bueno, pues yo lo hago, si me lo ordenas, mira, ayer me ordenaron dos dulces de coco, dos frascos, yo le dije, pues, me lo ordenaron como en la tarde, yo le dije, mañana está listo, yo siempre, lo tengo hecho fresco, no me gusta tenerlo en nevera, porque, se va perdiendo, y, no me gusta tenerlo en nevera, yo siempre lo hago fresco, siempre. Entonces, que te contacten, un día antes, exacto, un día antes, entonces al otro día, tú lo vas a recoger, yo lo hago siempre así. Ok, perfecto, entonces, para la transacción económica, tiene cash, o e-tranfer, ¿verdad? Exacto, cash, o transfer, sí. Ok, yo creo que, las personas que están aquí, tenemos, algunas personas conectadas, pero están tímidas, en interacción, pero, gracias a todas esas personas, que le ha gustado, este live, gracias, de verdad, esto es mi segundo live, Jenny, cuando yo hablé con ella, estaba ella, un poquito, dije, ay, Dios mío, yo tengo un live, y cómo, cómo voy yo a hacer eso, yo, mira, yo tampoco, yo me, dile a Meli, que te ayude, ese es mi hermano, que le diga, a mi niña, que me ayude, ella me desayuda, no, 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 como uno, arriesgarse, el tema, ya, para los que han entrado, ya, en esta, como tercera parte, de lo que viene siendo, el live, con Jenny, Jenny, es la persona, detrás de la marca, Morena Mía, ella hace pastel en hoja, tiene seis tipos, de pasteles en hoja, ¿verdad? Vamos a recortar, pollo, no, no, son siete, porque es de yuca también, hay uno de yuca. No, no, porque la variedad, es del relleno, el relleno, son la variedad. Sí, pero entonces, tú tienes seis también de yuca, con la variedad. Sí, de yuca, o de plata, ¿no? Oh, wow. Tenemos dos tipos de masa, y seis, y seis variedad. Hermana, pues te pela yuca, y pela plata, es mucho. Yo la admiro, yo la admiro. Entonces, tienen seis variedad, o sea, quiere decir que tiene, para mí, yo lo veo como doce en total, porque son seis de plátano, y seis de yuca, y un dulce de coco, ¿verdad? O sea, tienes bastante completa. Ya ustedes saben, la pueden contactar por Instagram, en su baile, le va a dar un link directamente a tu WhatsApp, y puede hacer el pedido, por favor, con antelación, para que ella haga, se ordene, y entonces, lleve todo como, porque hay gente que lo quiere de ahora para ahorita, y alguna vez no funciona así. Bueno, si lo que tengo en stock, son de su agrado, pues se lo lleva. Si lo que tengo en stock, en la nevera, en el freezer, son de su agrado, se lo van a llevar. Sí, claro, sí. Sí. Entonces, tengo aquí, esta chica, ¿cómo se llama? Dario Fun, no sé si lo estoy escuchando, sí, dice, ella está hablando acerca de los live, dije, deja que les coja a gusto, que lo hará semanalmente. Hola, no te conozco personalmente, pero sí he visto tu contenido, y me gusta. Gracias, de verdad. La chica, muy, muy divertida, sí, muy divertida. Ella está en Ottawa. En Ottawa, quiero ir. Iba a ir este verano, pero, todo está cerrado. Todo está cerrado. Yo creo que hemos, agotado, y, agotado, yo creo que hemos agotado, en totalidad, toda la información acerca de Morena Mía. Le he pedido a las personas que interactúen, que si tengan alguna, alguna pregunta extra, que yo no haya cubierto, que por favor, las escriban. Hemos hablado de los, de los tipos de variedad, hemos hablado del proceso, también, de hacer, de producir, los, los pasteles lenguas, que es bastante, es bastante, y también, Jenny ha compartido la historia, dice, hola Jenny, soy, soy famoso, ha contado su historia, por favor, apoyen, a esta, joven, dominicana, madre, con su, Samira, con su proyecto, ¿eh? Samira, que dice, pronto, pediré para probarlo. Sí, y nada, cualquier, novedad, o cualquier producto, que tú, vayas a desarrollar, nuevo, aquí estamos, déjamelo saber, para entonces, compartirlo con el mundo. Ok, no hay problema. Yo creo que hemos llegado, hemos llegado al final del live, gracias a todos que se han quedado ahí, por estos 45 minutos, y no quiero entender más, yo creo que para mí fue como una hora, dos horas, no sé, pero fue demasiado interesante, e informativo. Gracias a todos, de verdad, y recuerden, a toda esa persona, que quieran compartir su historia, me pueden contactar, para hacer un, este tipo de engagement, que es bastante interesante, y necesario. Todo aquel, todo aquel que tiene su negocio, y que no se ha dado a conocer, es bueno que se, que se, que se dé a conocer, para que su producto se venda, o si quieren, o si ya quieren tener ese, 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 ese negocio que, que se expanda, claro, pues hable, hable, hable. Claro, claro que sí, claro que sí, bueno, pues Jenny, y a todos los que están conectados, que pasen buenas noches, gracias, y hasta la próxima. Bye, gracias por invitarme, bye bye, bye bye, gracias, bye a todos. y bye. Gracias.